Nos encontramos con Igor Bellido, su nueva etapa de su vida ahora con la Universidad de Alicante y lo primero Igor, enhorabuena porque vemos que por lo que hemos visto estos días estás volviendo a ser el que eras después de un año complicado, ¿no? Sí, sí, después de un añito en blanco, añito, añito y medio, con lesiones y bueno y otros temas que al final se me han impedido competir y bueno, esperemos que este año vaya todo muy bien, de momento ha empezado de lujo aquí en el Grupo de la UA con Roberto y esperemos que siga así. Voy a hacerte la única pregunta, bueno, no es polémica, pero más que nada tú como ejemplo de lo que te ha ocurrido, hemos visto ahora lamentablemente también el caso de Lucas García a tu edad no controláis la testosterona y tal y ahí es verdad que en los entrenamientos vais a saco yo no sé si después de tu accidente que fue una rotonda... Sí, no tiene nada que ver con... No sé si te ha hecho recapacitar y decir hay que arriesgar solo en las competiciones... Sí, totalmente, yo al final siempre antes de... Digo para aconsejar a los chavales... Claro, claro, no, no, siempre antes de caerme sí que arriesgaba bastante, sobre todo en las bajadas me gustaba mucho bajar y bueno, pues arriesgaba bastante pero después de la caída ya lo veo con otros ojos, pienso que no hace falta y lo único donde hace falta apretar es en las competiciones y al final es ahí donde tienes que arriesgar lo que... bueno, pues en la bici y donde sea, ¿no? Sí. Entonces hay que tener muchísimo más cuidado entrenando, sacar tu entrenamiento pero cuando haya algún peligro, tipo curvas cerradas o algo más que no merezca la pena pues frenar, que no pasa nada. En ese sentido aquí, al entrenar con gente que ya es como más experimentada como Mantecón... Claro, eso es, como Mantecón, bueno, como David también... O sea, que al final ellos controlan mucho la bici y bueno, eso también me va a ayudar a mí para coger más confianza y más agilidad, ¿no? En la bicicleta que sí que he perdido un poco después de la caída... Porque eso, la caída te deja, quieras que no... Sí, no, 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 yo nunca me había caído, no tan fuerte, sino que tras esa caída... O sea, yo siempre que me he caído no he tenido nada grave, sin embargo, esta que tuve sí que fue grave me operaron de la mano y tal, entonces pues, bueno, aquí ya me he dado cuenta que hay que frenar un poco entrenando. Hay que ir con prudencia, ¿no? Esto es, desde aquí también lo aconsejamos y lo que ha dicho Igor hay que arriesgar evidentemente en competición, pero en los entrenamientos no. Bueno, bueno, ya también, al final no solo somos nosotros, también detrás está toda nuestra familia y el equipo, ¿no? Que también hay que pensar en ellos. Exactamente, porque luego hay mucha gente pendiente de ti, ¿no? Bueno, lo importante es que has venido aquí, has empezado ya otra vez a encontrarte... Ayer te vimos muy fuerte, que nos has dicho que es tu primer... Esto porque, bueno, aparte de lo de la caída... Sí, de la que aprovechaste para hacerte un lavado de cuerpo, ¿no? Sí, 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 siempre, también después de la caída... tuve una fractura por estrés que tuve mala suerte y se me necrosó el hueso y bueno me tuvieron que hacer un injerto óseo y ya luego pues bueno ahora ya saliendo de eso llevo desde el 17 de octubre que me dieron el alta así que es verdad que corriendo el roberto me ha llevado todas las cargas y entonces pues a partir de ahora podemos apretarlo un poquito más y como has dicho ayer fue el primer día que toqué ritmo de 3 10 3 15 y bueno esperemos que esos ritmos vayan aumentando siempre seguro seguro que sí dejo de qué calidad estás sobrado bueno has vivido fíjate que eres joven y ya has estado has conocido el centro por excelencia que es la lume y ahora un centro que yo no sé si es privado o bueno también no sé si tendrá ayudas de la federación pero bueno es otro grupo no más o menos qué diferencias has visto si entre entre ambos sí a ver más o menos lo que viene siendo los grupos son iguales porque al final tienes tu grupo de entrenamiento y tienes tu entrenador es la única diferencia lo mejor que hay que hay el ablumen está todo mucho más cerca mucho más cerrado tienes su recién su residencia y es todo para deportistas aquí no y estamos una residencia universitaria y la instalación a lo mejor se está un poquillo más lejos pero pero bueno tampoco tampoco tanto o sea está como aquí totalmente la piscina no sé dónde está de momento si la piscina sí que está un poco porque están arreglados pero si no pero si no estaríamos aquí al lado también esto al final es es que es igual es como un centro de alto rendimiento entonces vi además también que por temas de lesiones y tal que quise este último año quise cambiar de aires un poco y bueno vi lo de roberto vi que roberto tiene mucha experiencia está consiguiendo buenos resultados con su deportista entonces pues dije mira pues aposté con él y aquí estamos y no se está sorprendido a mí por lo menos la de gente que hay porque eso es un grupo como 25 si somos muchos y ahora nos hemos juntado todos que si turcos que un chico de canadá otro de chile somos un grupo muy grande y al final también eso puede haber se agradece no porque siempre tienes con alguien con quien entonces siempre tienes a eso es y además también que hay muy en rollo en el grupo que eso es importante bueno supongo así que te habrás planteado alguna competición no sé si llegarás a tiempo a estas de marzo porque vas a empezar con las copas de europa no y luego voy a intentar que tener una oportunidad más adelante eso es al final ahora mismo eso iremos al clasificatorio al clasificatorio de águilas de dual long para eso pues para probar como si fuera ya ya corres ahí y corro como si fuese un entreno más y luego empezar como has dicho por copas de europa al final este último año no he tenido muchos puntos no he conseguido ninguno entonces pues bueno empezar como entre comillas desde cero no y poco a poco que la federación vea que puedo seguir ahí adelante y que cuenten conmigo para futuras competiciones porque bueno sería copas de europa luego este año también es verdad que hasta que se cierre el ciclo olímpico claro hay una plaza que está en el aire en chicos está muy segura pero todavía no está segura entonces supongo que van a apostar por defenderla en todo caso pero claro antes antes de que termine el ciclo olímpico si quieres estar en las últimas mundiales tendrás que hacer a lo mejor alguna para el mundo bueno empezar de cero pero tú te ves motivado no yo mucho al final también tanto tiempo sin competir tengo muchas ganas de volver al ruedo no y sobre todo estar delante no que es una de mis motivaciones volver a cómo está el barato claro para eso estoy entrando y no volver como estaba antes sino mejor así que esperemos que vaya todo bien que el pie responda y adelante vamos bueno y bueno por último no sé si estás aquí matriculado en la ua lo que sí que estás es en el equipo eso en el equipo del agua así que estoy hablé con roberto y bueno decidí entrar y en pero en temas de estudios y en otra universidad aparte que es online así que me favorece mucho mejor a la hora de que no es presencial que puedo perfectamente ir a clase un día así un día no me graban las clases entonces pues estoy mucho más cómodo por temas de entrenamientos pero bueno me estuvo comentando roberto el año que viene a ver si podíamos entrar en la ua que por mí sería también estaría de lujo porque tú vas vas o sea no sé si habrás repetido algún año pero sí sí porque al final yo empecé la complutense y claro al final esa universidad no es como no está tan vinculada al deporte como viene a ser la ua entonces pues algunas asignaturas y que me la suspendieron pues no ir a clase entonces pues tuve que cambiar una universidad para un poco adaptar las clases a los entrenamientos y entonces bueno ahora de momento estoy muy bien y sacándome la carrera en el segundo por lo menos si tengo una mezcla entre segundo tercero y cuarto porque sí 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 de una mezcla asignatura grandes bueno pues pues nada te deseamos lo mejor y no sé por acabar no como como estás viendo tú está esta clasificación olímpica me refiero en cuanto a los españoles no sé si en tu cabeza están los nombres que sonaban ha habido alguien que te haya sorprendido a mí bueno al final está muy muy reñido no se ve que será que ya consiguió la plaza luego la segunda plaza yo creo que va a ser para roberto y bueno estará una tercera no que yo apuesto por david no haya que entraron con él yo creo que david pero barriendo para casa claro hombre ya que estamos aquí y bueno se le merece esa plaza se la merece porque al final ha trabajado muy duro y este último año ha hecho competiciones muy buenas entonces bueno ya que eso me ha puesto apuesto por él pero eso al final sin presión hay que hay que seguir trabajando y disfrutando de este deporte bueno chicas yo he visto que ha habido un salto de nivel y a mí me ha sorprendido fíjate que no le ha jugado nada un salto nivel impresionante y es verdad que se lo ha merecido estar donde está pero ayer el entrenamiento que la vía la chica está que tenéis a marta marta no sé cómo la ves marta sí sí marta tiene buena rueda porque al final también como entra con nosotros claro eso ayuda mucho entonces bueno yo creo que bueno yo por lo menos también barro para casa al final me traigo a llevar a ti de segundo entrenador realmente ahí para apoyar de sparring pero bueno eso yo creo que ella también yo creo que va a ir bueno pues a ti te deseamos lo mejor y a los que van a los juegos pues que se lo gane el que se lo gane así que nada un saludo y gracias chao